Hola, soy Ismael Abos y te doy la bienvenida a esta experiencia de sanación. Antes de sumergirnos en esta meditación, te invito a dejar un comentario compartiendo qué es lo que quieres sanar poniendo intención positiva al escribir el mensaje. Y para comenzar, ve ajustando tu postura cómodamente. Permítete este momento para conectar contigo, para vibrar en las altas frecuencias del poder divino. Cierra tus ojos con suavidad y enfócate en tu respiración. Inspira profundamente llenando tus pulmones de aire puro y al expulsar libera cualquier tensión o estrés que puedas sentir. Siente como con cada respiración te sumerges más y más en un estado de completa relajación. Imagina que cada parte de tu cuerpo comienza a relajarse. Desde la punta de tus pies hasta la cima de tu cabeza, cada músculo se suelta, cada pensamiento se aclara y cada preocupación se disipa. Estás entrando en un espacio sagrado de curación y amor propio. Visualiza una luz brillante de color violeta que desciende suavemente sobre ti, envolviendo tu ser en una calidez reconfortante. Permite que esta luz penetre en cada célula de tu cuerpo, restaurando y revitalizando tu ser completo. Con cada inhalación esta luz se intensifica y con cada exhalación expandes esta energía sanadora a tu alrededor. Estás creando un campo de alta frecuencia, un santuario personal donde solo existe la paz y la armonía. Ahora, en este estado de relajación profunda, repite mentalmente o en voz baja, me abro a las frecuencias de sanación. Mi cuerpo, mente y espíritu se alinean con la energía del poder divino. Me siento en paz, en equilibrio y en armonía con el universo. Continúa respirando suavemente, permitiendo que cada palabra resuene dentro de ti, llenándote de una sensación de plenitud y serenidad. Percibe seguridad y protección. Estás en el camino hacia una sanación profunda y significativa. Ahora imagina que estás rodeado por un campo de energía luminosa. Esta energía es como un río de luz que fluye a través de ti, purificando cada célula, cada pensamiento y cada emoción. Siente como esta corriente de energía te envuelve, elevando tu vibración a niveles más altos. Visualiza ahora un cristal de cuarzo transparente en tus manos. Este cristal es un conductor de energía divina. Siente su frescura. Siente su frescura y suavidad mientras lo sostienes. Observa cómo la luz del cristal se intensifica, irradiando una luminosidad blanca y pura. Coloca el cristal sobre tu corazón y siente cómo su energía se fusiona con la tuya. Tu corazón comienza a latir en armonía con el universo. Cada latido es una nota musical que resonará en todo tu ser. Escucha esa melodía interna y permítete sumergirte en ella. Ciudad decisions con el trágan de estas! Ahora, imagina que estás flotando en un océano de sonidos sagrados. Escucha el zumbido suave de las estrellas, la canción de los ángeles y el susurro de los árboles. Estás en un espacio atemporal donde todo es posible. Deja que estos sonidos penetren en tu ser y te llenen de paz y alegría. Siente como tu cuerpo se vuelve más ligero. Las preocupaciones terrenales se desvanecen y te conectas con tu esencia divina. Música Eres un ser de luz, un canal de amor y sanación. Permítete recibir esta energía y compartirla con el mundo. Mientras mantienes esta conexión profunda con esta energía, repite en tu mente. Estoy alineado, alineada con la energía del universo. Música Estoy abierto, abierta a recibir sanación en todas las formas. Música Repítelo dos veces más mentalmente. Música Estoy alineado, alineada con la energía del universo. Música Estoy abierto, abierta a recibir sanación en todas las formas. Música Estoy alineado, alineada con la energía del universo. Música Estoy abierto, abierta a recibir sanación en todas las formas. Música Lo sientes como una verdad que resuena en todo tu ser, una promesa de transformación y de luz. Música Eres un ser magnífico, capaz de alcanzar las más altas frecuencias y de vivir en un estado de alegría y plenitud. Música Música Imagina que estás rodeado por una luz blanca brillante. Música Esta luz representa la pureza y la energía sanadora universal que está disponible para todo lo existente. Música Visualiza que esta luz blanca se intensifica a tu alrededor creando un espacio sagrado donde solo existe la curación y la tranquilidad. Música 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 Siente como esta luz penetra en cada parte de tu ser, llegando a los rincones más profundos de tu alma. Con cada inspiración, absorbe esta luz sanadora. Música Música Imagina que con cada expulsión liberas cualquier dolor, preocupación o enfermedad. Música 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 Esta luz tiene el poder de transformar todo lo que toca, llevándote a un estado de bienestar completo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 8 7 6 5 4 3 2 1 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 16 18 18 19 20 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 27 26 27 32 32 universal. Abro mi corazón a las infinitas posibilidades de la sanación cuántica. La luz de la conciencia cuántica guía mi camino hacia la salud plena. Me alineo con la armonía del universo para mi sanación y equilibrio. Mi ser interior resuena con la sabiduría cuántica de la naturaleza. Acepto la energía cuántica como fuente de vitalidad y rejuvenecimiento. La paz cuántica fluye a través de mí, sanando mi mente, cuerpo y espíritu. Soy un campo de energía conectado y en sintonía con la sanación cuántica. Con cada respiración activo mi potencial cuántico para la autocuración. Repetiré una vez más estos mantras y posteriormente te dejaré con la música relajante y las frecuencias. Con cada aliento me siento más en relax y en paz. La sanación fluye a través de mí con facilidad y gracia. Estoy protegido, protegida por la energía del universo. Mi cuerpo es un santuario de descanso y rejuvenecimiento. Soy un ser cuántico. Mi sanación trasciende tiempo y espacio. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía, sanadora universal. Abro mi corazón a las infinitas posibilidades de la sanación cuántica. La luz de la conciencia cuántica guía mi camino hacia la salud plena. Me alineo con la armonía del universo para mi sanación y equilibrio. Mi ser interior resuena con la sabiduría cuántica de la naturaleza. Acepto la energía cuántica como fuente de vitalidad y rejuvenecimiento. La paz cuántica fluye a través de mí, sanando mi mente, cuerpo y espíritu. Soy un campo de energía conectado y en sintonía con la sanación cuántica. Con cada respiración activo mi potencial cuántico para la autocuración. ¿Qué esperanzas a la sincompañer del universo para lagiudar el universo? Sí. ¿Qué esperanzas a la humanidad creer enoln Chancellor? ¿Qué esperanzas a la geringidaditions? Pero no se puede dogsir así. Igual es el extremismo. Areas en los cuerpos de rostros. De las preguntas. Las personas fucked buticas veinte Evolveres. ¡Las。。不 רק! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.